La humanidad evoluciona. Así es como sobrevivimos. Desde la era del hielo, plagas, guerras, hasta desastres. Adaptamos nuestras habilidades. Nuestros idiomas, nuestros propios cuerpos para vivir. La tierra es nuestro hogar. Pero siempre y cuando nos mantenga a salvo. Cuando este mundo ya no pueda cumplir ese propósito. Otro planeta. Otra colonia. Otra oportunidad. El resto de la historia de la humanidad comienza ahora. Impacto detectado. ¡Mamá! Peligro, Will Robinson.